Bien, bien, muy contento, muy contento. ¿Cómo está todo? Bien, bien, mañana, mañana ojalá que podamos cerrar todo. Eso tengo que hablar con mi representante, seguramente mañana habrá novedades. Por problemas, detalles nomás. ¿Cómo está la situación? Está mi representante en eso, seguramente yo me tengo que comunicar con él. Mañana, mañana seguramente va a haber información. ¿Ya ha hablado con el profe Hernández? Sí, 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 hablé, por suerte, y bueno, estamos acá llegando. Felicidades, muchas felicidades. La verdad que es un gran salto en mi carrera, así que ojalá que lo disfrute mucho. ¿Cuándo se empezó a sellar todo? No, no, durante el campeonato siempre hubieron ojos ahí. ¿Qué expectativa tiene de lo que es la campaña con Julio? La verdad muy, muy grande, la verdad que venga un club muy grande, ojalá que nos vaya muy bien. Yo creo que sí, Dios quiere que sí. Sí, 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 bañé bien.